bienvenidos esto es go green bcn un canal dedicado a la movilidad sostenible tenemos en el canal tenemos la z max de la marca zidmuff no sé si es una alguna moto así estéticamente no sé qué podríais decirme de ella pero yo creo que es la misma moto que la water storm de gasolina o que la mente 10 o la tarot de 10 o la mente 11 al final es el mismo chasis como podéis ver y tenemos la misma moto estéticamente simplemente que la modifican para vehículo eléctrico desde desde china imagino entonces vamos a ver características principales como veis motor en rueda vale ya sabéis que los motores en ruedas suelen ser motores mucho más silenciosos vale 6000 vatios como lo veis aquí en las especificaciones 72 voltios por lo tanto trabaja a 72 cosa que está genial valorar el contenido que estoy haciendo porque tiene mucho esfuerzo por favor darle un like y compartirlo con vuestros familiares o conocidos que estén interesados en todo este mundo eléctrico y como veis está justamente está en negro mate es un acabado muy chulo que a mí personalmente me encanta y vamos a ver un poquito más de ella que batería lleva pues ya una batería fija vale no es una batería extraíble de 72 voltios y 115 amperios hora que nos dan si no me equivoco 7,2 kilovatios hora de autonomía vale de capacidad de celdas esto nos permite pues una autonomía ya un poquito más considerable para ciudad a mí realmente me ha sorprendido muchísimo y luego hablaremos del tema de cómo controlan la autonomía ya que en el panel si os fijáis tenemos ahora mismo la tenemos en parado aquí tenemos digamos como lo que sería el nivel de gasolina de una moto de combustión pero este realmente es el estado de carga pero que hay más fiable que el estado de carga el voltaje que aparece aquí abajo vale que ahora mismo está a 70 voltios está un poquito baja la batería tendríamos que asegurarnos cuáles son los voltajes mínimo y máximo para saber la capacidad real de la batería y no quedarnos tirados y dar de los controles de acuerdo es muy sencillo simplemente tenemos la llave ahora mismo parada tendríamos la moto que se puede encender tanto con llave como con keyless aquí en el mando con este con este rayo digamos parte derecha una pena que estés aprovechada esta parte de la pantalla vale parte central tenemos la velocidad en kilómetros por hora vale millas por hora la parte central y dos botones pues para manejar un poquito tiene tres funciones una es el voltaje otros son los kilómetros totales que esta moto pues tiene 360 hasta nuevecita y otro es el trip de acuerdo no tiene más vale entonces vamos a ver piña derecha muy sencillito marcha atrás vale presionaríamos bueno primero para encender aquí en este botón derecho de la piña izquierda ya está el modo 1 para cambiar de modo de velocidad apretamos la s modo 2 o modo 3 vale dependiendo la velocidad que queramos ponerlo así para que sea mejor luces paradas de posición o de corto al alcance vale los warnings cosa que está genial pues si tenemos algún tipo de avería accidente o lo que sea y piña izquierda pues para encender la moto este de aquí abajo a claxon botón intermitente derecha e izquierda aquí hay una cosita que siempre digo y es que a mí me gusta que los intermitentes el botón de intermitente tenga el botoncito en el medio para pararlo en este caso tienes que hacerlo tú de forma manual vale para mí es un pequeño inconveniente pero bueno esto cada uno hay gente que le hará más importancia y gente que le hará menos importancia como veis el botoncito de las largas vale y realmente en cuanto a botones poco más aquí en el medio tenemos para abrir el asiento y para cargar la moto de acuerdo y dos guanteras que la verdad es que vienen súper bien con llave puedes guardar algún dispositivo o antes en como es mi caso etcétera etcétera si estáis interesados en este vehículo 6 de la zona de barcelona pasaros por la tienda para otra vez el moto para abrir la parte de la carga tenemos que dejar la moto justo en parado vale entonces apretaríamos fuerte y aquí hace el típico la típica señal de alarma vale le damos a fuel se abre esta tapita como veis tenemos el magneto aquí a mi gusto podría haber quedado un poquito más disimulado pero bueno y tenemos la toma de carga de la moto vale cargador chiquitito práctico muy chulo la verdad es que en este sentido las motos eléctricas están evolucionando ya no es el típico transformador gigante sino que es mucho más discreto vale cerramos aquí y para el asiento daríamos así y ya se abre el asiento bueno aquí cabe un casco integral vale este casco es tipo jet cabe sin problema pero un integral también cabría y aquí la verdad es que no lo comprobado pero bueno como veis tengo una chaqueta yo soy grande una chaqueta xl de moto cabe perfectamente más guantes allí etcétera etcétera o sea hay un espacio bastante considerable para almacenamiento no recordar suscribiros al canal para más información y para estar bien actualizado de las novedades eléctricas la parte de las agarraderas muy sólidas vale me gusta son cómodas y están realmente bien rayitos importantes no tiene regenerativa o al menos no se nota prácticamente nada cuando vas circulando es decir no te retiene prácticamente nada vale esto pues para mí es algo negativo ya que con la regenerativa pues te ahorras un poquito el tema de la frenada vale y si tú mantienes un poquito una conducción eficiente pues al final vas generando un poquito más de batería aunque sea realmente casi nada pero bueno los frenos a nivel de frenos y de ahorro pues siempre es importante tener regenerativa como veis estaba a gustos pero esta tapa a mí pues bueno es un embellecedor habría que quitarla y ver cómo es la moto por dentro cosa que no voy a hacer pero bueno seguramente que sea para desimular un poquito el basculante doble amortiguación también trasera que comentar de la amortiguación pues que es bastante dura a mi parecer y que cuando pasas por irregularidades pues la verdad es que notas que habría que mejorar un poquito la parte de la suspensión de la moto a mi modo de ver pero bueno nada que no se pueda mejorar una vez tengas tú el vehículo la verdad es que tiene un precio muy ajustado de 6.500 euros tiene el tema de la carga que son 10 horas más o menos de carga lo que pone en la página web y yo lo he comprobado y es real porque la he cargado de 0 a 100 en unas 10 horas y poco más y bueno tiene esta pantallita que a mi modo de ver es muy chula muy deportiva creo que queda muy fina y que más de los acabados en general es decir que es un acabado bastante justito no es una moto que tenga acabados de lujo ni mucho menos pero por contrapartida nos trae una gran batería de 7,2 kilovatios hora y un motor que es bastante bastante alegre para ir por ciudad no es una silence no es una ray vale en cuanto a potencia comentar que esta moto eléctrica tiene caballete y tiene pata de cabra de acuerdo tener en cuenta que son 7,2 kilovatios hora batería por lo tanto a la hora de subirla al caballete pues tienes que poner todo tu peso y es una moto bastante pesada pero bueno en contrapartida la pata de cabra es súper fácil súper cómoda de poner y no hay ningún problema cuando la siento que decir un asiento con un tacto muy bueno es anti deslizante y la verdad es que se nota mucho todo el tema de los acabados del cosido a mí es algo de los aspectos que más me gusta esta moto tanto para el conductor como para el acompañante todo un acierto la verdad así que también es una moto fácil de subir en ella a diferencia de otras scooters y aunque no tenga este espacio aquí en el medio pues a lo mejor para poner bolsas etcétera porque ahí está la toma de carga pero aún así es una moto muy práctica como podéis ver en la llave tiene la posición de bloqueo aquí arriba desbloqueo también tiene la alarma y para conducirla sin llave que simplemente que apretar dos veces meteríamos la llave en el bolsillo ya podríamos conducir sin llave cosa que es súper práctica tendríamos la moto en este botoncito y lista para funcionar la iluminación led tanto trasera como delantera y ahora aquí vais a ver la zona de los intermitentes que por cierto esto me flipa muchísimo los faros los detallitos que tienen creo que están muy bien logrados vamos a ver los warning aquí podéis ver los cuatro intermitentes tanto los traseros como los delanteros todos los intermitentes como veis pues tiene una muy buena visibilidad son bastante grandes cómodos fáciles de mover y de modificar no sé le veo todo ventajas la verdad posición de conducción más que correcta no sé si se aprecia bien pero voy muy cómodo en la moto yo soy una persona grande y la verdad si está genial reposapiés yo tengo un 46 y la verdad que es muy práctica tanto para ponerlos aquí y llevar las rodillas semi flexionadas como para ponerlas en la parte de abajo en la plataforma que es más amplia y vas con una conducción todavía más cómoda acompañante las estriberas funciona muy bien tiene la parte rugosa para que no se deslicen y luego hacen el típico clic cuando se plegan detallito por si no lo sabíais aparcamos la moto de acuerdo tenemos el espacio para meter la llave y queremos bloquearlo para que nadie nos meta nada por aquí no se haga yo que sé cualquier historia pues para desbloquearlo como veis no podemos a no ser que con esta parte de la llave la coloquemos correctamente así y giremos de esta manera por lo tanto ya tenemos espacio para meter la llave e iniciar la mano después de probar esta z match os puedo decir mis sensaciones de conducción vamos a ver es una moto bastante ligera de conducir pese a tener una batería muy grande vale de 7,2 kilovatios hora en cuanto a la amortiguación creo que es un aspecto que la marca tiene que mejorar muchísimo vale porque hay ahí trabajo que hacer es una amortiguación bastante dura los frenos funcionan bien sobre todo el trasero me he sentido súper cómodo con el freno trasero creo que están un poquito sobredimensionados y qué decir pues también que cuando vas conduciendo es la típica marca de moto eléctrica que cuando apretas un poquito el freno te corta directamente la potencia pasaba lo mismo con las efan vale esto hay que tenerlo en cuenta para todos aquellos que no estéis adaptados a esta manera de conducir vale sí que es cierto que poco a poco te vas acostumbrando pero bueno que lo sepáis todo es súper cómodo como decía es muy práctica es muy manejable y es una moto que por curvita has hecho alguna salida de unos 80 kilómetros y la verdad que se ha comportado realmente bien tiene una batería que me ha sorprendido gratamente es decir yo soy de castelldefels vine de barcelona por autopista y solo bajo una rayita pero sí que es cierto que no hay que tener en cuenta el tema del marcador en cuanto a las rayitas de acuerdo hay que mirar el voltaje siempre de la batería que es lo más fiable para todo en cuanto a la posición para el copiloto digamos en la parte trasera es muy cómoda las agarraderas se sienten seguras firmes y bueno pues es una moto que no está nada mal el conductor más que correcta el tema de la pata de cabra pues siempre ayuda a poner a situar la moto mucho mejor en parado sin tener que subir el caballet porque es bastante pesada motor en rueda sensación de conducir de forma súper silenciosa de acuerdo nada que ver con un motor central aunque el espacio ese que queda ahí libre queda un poquito raro a mí a mi manera de ver pero bueno maxi scooter de ya tamaño considerable para ciudad se comporta realmente bien puedes pasar entre los coches puedes hacer pequeñas aceleraciones la aceleración no es como una silence y una ray pero bueno oye se mueve bastante bien la iluminación led por lo que he podido comprobar por las noches funciona de lujo de lujo de lujo un poquito de mis conclusiones para ya finalizar el vídeo aspectos positivos yo creo que es una moto estéticamente muy bonita y sobre todo es la batería que tiene la batería de 7,2 kilovatios hora es una batería ya bastante grande y considerable para tenerla en cuenta y para realizar desplazamientos por ciudad incluso algunos desplazamientos interurbanos pensar que la velocidad máxima de este vehículo son 110 kilómetros por hora marcador unos 100 reales más o menos vale hay que tenerlo en cuenta y que no es una moto pensada para hacer uso interurbano aún así ya digo puedes hacer pequeños desplazamientos y moverte sin ningún tipo de problema el espacio que hay aquí debajo del asiento la verdad es que es bastante funcional te cabe un casco integral y no he comprobado el tipo jet también cabe pero si no cabe el tipo jet la verdad es que hay espacio más que de sobra para almacenamiento de guantes una chaqueta como está grande es un espacio bastante grande y bien aprovechado como decía la posición de conducción y el asiento hacen que sea una conducción muy cómoda y muy confortable perfecta para el día a día y para coger la moto de forma continua y no agobiarte y realmente cómodo y la dimensionalidad de los frenos hacen que sean perfectos y que te den seguridad a la hora de conducir buscando un maxi scooter eléctrico esta puede ser una muy buena opción en cuanto a los contras o aspectos a mejorar podríamos decir que los acabados son bastante sencillitos la amortiguación también es bastante justita al menos la trasera por contra os puedo decir que la marca me ha dicho que las unidades que van a sacar a partir de enero van a estar mejoradas en ese sentido ir puliendo aspectos como ese cable que se ve con la brida por ejemplo la parte naranja va a estar un color más discreto y simulado versiones estos orificios tengo entendido que van a ir cerrados y que están hechos así básicamente pues para poner un tipo de soporte un baúl detrás y guardar pues ese cascos almacenamiento lo que tú necesites con un aspecto que podría ser mejorable es el cargador aunque es estéticamente muy chulo muy pequeñito y compacto creo que la carga es demasiado lenta 10 horas para cargar la batería completa me parecen demasiadas y creo que la marca tendría que sacar un cargador todavía más potente para cargarla en la mitad de tiempo como mucho es un aspecto que creo que las motos eléctricas tienen que dar un ya salto evolutivo y mejorar ese aspecto ya no hablo de capacidad de la batería pero una carga rápida siempre ayuda a poder desplazarte sin problemas ya tener la moto prácticamente siempre cargada para cuando la necesites un aspecto que podría también mejorar sería el tema del nivel de la gasolina digamos que tendría que ser más real aún así el voltaje pues creo que está bien y la parte derecha de la pantalla pienso que tendría que estar más aprovechada con algún tipo de información bueno colobes pues ya sabéis estaros atentos al canal porque voy a ir subiendo novedades interesantes del mundo eléctrico muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos bien pronto un saludo